Siempre serás la niña que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejano como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda loco de mi desengaño Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Yo tengo que esperarte si te olvidas más Me queda descoltado de este sentimiento Por amarte así, esa es mi fortuna, esa es mi castigo Será que tanto muere que eso esté prohibido Y sigo tú muriendo por estar contigo Por amarte así, aún más sobre tu boca y sin poder besarla Cerca de tu piel y sin poder tocarla Partiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Y sigo caminando en esta cuerda floja Por traer tu huella convertida en sombra Eso del amor que me negaste un día Yeah, yeah, yeah Contando los segundos que pasan por verte Haciéndote culpable de mi propia es verte Soñando te despierto con hacerte mía Baby, será, será como tú quieras pero así será Yo tengo que esperarte si te olvidas más Me cuidaré culpable de este sentimiento Por amarte así, aún más sobre tu boca y sin poder besarla Me cuidaré culpable de tu cara y sin poder besarla Lindo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte, por amarte Por amarte así Por amarte Por amarte, por amarte, por amarte Por amarte, por amarte Por amarte, por amarte, por amarte Gracias.